Música Estamos en el skatepark de Maidrio y aquí estamos con Rodrigo que ya habían aparecido anteriormente en el canal, nos habló del Evolve Bamboo GT y hoy nos trae el Frankenstein o que apodo tenía la tabla esta Frankenstein, sí Pues tú tenías un Unique y ¿qué pasó? Se frió el Besk y no iba estuve buscando las piezas por todas partes, solamente estaban en Estados Unidos el rollo de aduanas y demás era súper complicado y nada, y lo tenía para ver qué podía hacer con lo que me quedaba pues la batería está intacta el motor muy bien pero el Besk no iba y finalmente pensé en montar otro Besk pero en el último minuto encontré una página en Alemania luego te paso la descripción donde están todos los repuestos de Unique y tienen un servicio de puta madre lo único que hay que pagar por adelantado haciéndole un ingreso y no funciona Paypal desde aquí pero aparte de eso encontré el Besk ahí me la mandaron en menos de una semana a casa y si había una cosa que no me gustaba a mí en el Unique era la tabla porque era muy grande, muy pesada no me gusta el diseño de muy angosta por detrás muy hecha por delante estaba muy elevada porque venía con dos calzadores que la elevaban y tenía esta tabla en casa esta es una Birkan de aluminio que tiene un centro que se agrada mucho más bajo y nada pues me decidí a montarlo todo el mecanismo del Unique aquí y el reto era montarlo sin hacerle un solo agujero a la tabla porque no quería entropearla porque si luego la desmonto pues se quería utilizármela como una tabla y normal entonces fue la marca ahí Birkan boards están hechas de aluminio reciclado la verdad es que no pesa nada que es lo que va a ser prendido a montar con todo montado sin el motor y eso pues no llega a dos kilos entonces aquí está todo el mecanismo del Unique la principal sujeción está aquí a través de cuatro bridas y luego debajo de esta cinta que le he puesto porque al bajar el centro de gravedad esto muchas veces rosa y había que protegerlo pues le he puesto un poco de cinta aquí y aquí en el Besk y en la parte delantera y luego aquí abajo y aquí si podéis apreciar que se ven un poquito más lleva unos elásticos de estos tipos vamos para un muelle vamos claro un muelle y unas cintas elásticas tipo pulpo o sea para amarrar el equipaje o lo que sea aquí lleva dos muy muy tensas las dos bridas y aquí lleva dos cruzadas que están un poquito más flojas pero que un poco más cierto y nada pues funciona muy bien porque al bajar el centro de gravedad en la tabla la verdad es que al ser de aluminio es muy rígida y se tiene la flexibilidad justa y la verdad es que tú lo has probado ya hace un rato sí sí está muy cómodo se va muy bien además yo creo que la velocidad punta ha mejorado al ir más bajito se siente muy bien no tiene la potencia ni la velocidad de un E-Volt porque es un unique es lo que hay tiene solo motor y eso pero por la tabla del día a día sí se disfruta mucho tiene una sensación de calvi muy buena también el carveo es es óptimo a lo mejor el carveo era mejor que uno de madera este mejor que el unique para mi gusto luego al tener el centro de gravedad más bajo más estable ya te digo cuando coges velocidad puedes coger una posición muy cómoda ahí sabes yo estoy muy contento con el resultado vamos a ver cuánto dura esta vez la electrónica que fue lo que falló la última vez tú crees que eso fue por acelerar demasiado yo creo que la otra vez fue por una frenada muy larga muy larga muy larga muy larga en una bajada muy pronunciada con la batería cargada a tope claro entonces fue sobrecargó a lo mejor de hecho hoy me pasó algo parecido que salí de casa mucha pendiente y tenía el 100% de batería y luego se quedó como atascado en la esto tiene dos modos tiene un modo conejo, liebre y tortuga y luego sport y eco que pasa que hoy se había quedado en eco y en eco no pasa de los 15 km por hora o por ahí y tuve que reiniciar esperar un rato que se enfriara y demás lo volví a conectar y ya y ya ya funcionó mira te voy a poner se ha apagado voy a darle al encendido porque esto tiene un tiempo de espera vale se ha encendido ahora tiene cuatro parpadeos que se ha bien de batería ahora a máxima velocidad que con mi peso que son 95 kilos pues pueden ser 22-24 km por hora si, está bien lo mejor de esta del Fatin Unique pues para mi el mando tiene un diseño muy sencillo la aceleración del freno y una frenada muy suave comparado con el Evolve digamos que es hipersensible la sensación de seguridad es mayor sobre todo para gente que está empezando a patinar eléctrico yo creo que es un patín adecuado si, si está bien no había probado hasta ahora ningún Unique y la aceleración sí que la he notado aunque le pongas el tope va así muy poco a poco es muy gradual y el freno no he notado que me quedo que me quedo sin no sin dientes bueno sin frenos es que no es una frenada es una frenada también muy gradual por lo mismo tienes que calcular muy bien si estás en un sitio como aquí como en Madrid Río que está lleno de gente corriendo y demás pues tienes que empezar a frenar siempre un poquito antes porque porque la respuesta será un poco más lenta ¿no? a mí me ha recordado la tabla a la del Carbon GT como que la tabla es hundida sí y la verdad es que me parece me parece cómodo vamos yo lo que lo que intento hacer ahora es cubrirlo entero con cinta americana no es muy estética pero pero al final lo que me estoy dando cuenta es que al bajar el centro de gravedad pues la el bajar bordillo y todo ese tema pues no te la juegas entonces por lo menos que cuando roce pues no le des directo al directo al ¿cómo se llama? a 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 comentar estos agujeros que tiene aquí como como si fuera un maletín si 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 la verdad es que son muy prácticos cuando no lleva el mecanismo electrónico pues que una gozada no le pesa nada con ya con el mecanismo eléctrico pues pesa un poco más yo creo que se quedará ahora mismo en los tres kilos y medio cuatro kilos pero pero va bien es cómoda de llevar a cualquier sitio y demás pues pues nada pondremos la descripción de donde compraste los repuestos de en españa hay una hay una serie de páginas que tienen repuestos pero no tienen nada esencial no tienen motores no tienen mando o sea tienen mando tienen ejes tienen la yo que sé la lija para la tabla pero no lo esencial que es motor ves no lo ven no lo ven en españa claro y estos los alemanes si tienen todo pueden comprar el unic desmontado por pie se volve a montar si quieren lo tienen todo y luego también pondremos el enlace de la tienda de la tienda donde has comprado Vircam yo recomiendo ir a la página directamente de Vircam que tiene una página estupenda con todos los modelos y demás y luego mirar en Amazon porque yo la pillé por Amazon y me costó 100 euros más barata de lo que está en la página oficial ellos vendieron a todo el mundo pero Amazon es Amazon yo la compré ya te digo por 100 euros menos de lo que aparecía en la tabla en la página oficial así que mirar por Amazon ir a la página a ver cuál os gusta y luego ya investigar si la encontré por Amazon que seguro que algo cae Vircam Box se llama pues muchas gracias Rodrigo ahora a rodar hasta luego y aquí termina el vídeo espero que te haya resultado interesante a mí me ha parecido muy curioso conocer el caso de Rodrigo de cómo se le estropeó el Unique O estuvo a punto de tirarlo a la basura pero al final encontró un repuesto y incluso se dio el lujo de cambiar la tabla para que no tuviera nada que ver con el con el monopatín eléctrico original así que bueno si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete al canal y ya sabéis que en el foro y en vuestros comentarios intento responder a vuestras preguntas venga hasta luego chao